Yo me he nacido, no me lo juego con todavía Cuidado, si ya Espérate, no me tiene que haber ido Claro, me la pego de la tabla No, no me la pego de la tabla Y la pegas hartito, tío Oh, qué buena, qué buena esa, niño, eso Me ha tirado a los gatos, ve Me ha flipado La gana Ah, vale, la gana empieza El rojo, vamos a ser rojo Vete, vete por ahí, vete por ahí, vete por ahí Vete por ahí Ah, vale Gracias, hermana Be right back I'm going to buy a centenera Your middle tower is under attack Base wars, base wars Oh Subtitulado ¿Eh? Se acaba parado el zoom armado Se acaba parado el zoom armado Este Se ha quedado todo parado el Bamanai Se ha quedado Se ha quedado la cabrona Se ha quedado la cabrona Se ha quedado la cabrona Se ha quedado Se ha quedado la cabrona 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 En la vida de lo siguiente Muy bien Se ha asustado Se ha asustado así Ahora viene Estoy poniendo por ahí sentidela por si van para el rojo Yo No estoy muerto No estoy muerto No estoy muerto Bueno, bueno Bueno, niño Los compartidos Ya no quiero desechar la rueda Vamos a dejar una baja para cada una Ahí Una baja para cada una Tu equipo ha destruido un enemigo No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 A ver, esto va a salir de la gaya, mentira, la ulti Era Sila con la ulti Mira, mira Oh, el salto, lo matan, lo matan el salto No, 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 no ¿Has visto lo que ha hecho? Haced la me hago para tirarme eso Para que me acerque me tiré la bolacha Yo aparecen en su feni... en su... en su... ah no Yo aparecen en el robo No está Eh, cuidado, que la tiene, que la tiene, que la tiene Que la tiene, que la tiene Dios Me la quiere tirarme, me la quiere tirarme todo el No le doy la espalda nunca, tío Si tiene la Sila o de eso, no le doy la espalda Se está riendo la cabrona Se está riendo y toda laera No, 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 no. No te voy a curar, ¿eh? No te voy a curar, ¿eh? Voy a poner aquí un par de centímetros y me voy. Ahora mismo. No, 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 no. No, 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 no. Un enemigo ha sido salvado. Un enemigo ha sido salvado. Un enemigo ha sido salvado. Apenas que se confíe. No está. No está conmigo. Oh, my God. Oh, my God. Take it easy, old man. Yeah, it's the army's hunting. La estoy mareando bien, la estoy mareando ¿Dónde va tú? ¡Me lo traigo! ¡Oba! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Se lo hemos liado! Dios, se ha cagado con caras de gilipollas Buenas, buenas, buenas